Vamos a hablar obviamente del tema que viene siendo todos estos días y creo que va a dar para largo, es el tema del COVID, más allá de las fiestas, más allá de todo lo que viene pasando a nivel mundial. Hoy lamentablemente leímos la noticia de este hombre de 95 años que tenía coronavirus, que por una orden del juez lo trataron con dióxido de cloro. Autorizó que se lo tratara con dióxido de cloro. La familia era lo que quería, también de donde él estaba internado no quería. Bueno, finalmente lo trataron con dióxido de cloro. El hombre falleció. Vamos a hablar con el doctor Carlos Damín, que él es toxicólogo. Para entender un poco, ¿cómo le va doctor? Gracias por la comunicación. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Porque, no sé si le pasa a usted, pero tengo como una sensación de que estamos explicando lo mismo que explicábamos hace un año atrás. ¿No? Con el tema del dióxido de cloro y con otros temas que empezaron a circular nuevamente. Digo, ¿qué es lo que se sabe del dióxido de cloro? ¿O por qué murió el hombre? ¿O por qué murió este hombre? Mire, dos cosas. Primero, yo tengo la sensación de que estamos casi en la edad de piedra, porque con los avances científicos no hemos podido lograr que la sociedad comprenda la importancia del método científico para la aprobación de un medicamento nuevo y estamos discutiendo o le estamos atribuyendo propiedades de alguna manera mágicas a alguna sustancia que no es un medicamento. Bueno, en realidad hemos retrocedido bastante en el tiempo. El dióxido de cloro es una sustancia muy noble, es una sustancia muy conocida, vieja, que se utiliza mucho en la industria, en la industria del papel como blanqueador. Tiene propiedades parecidas a las de cloro, porque tiene cloro y tiene propiedades similares a la de la lavandina en algunos países. No dije que sea lavandina, sino que tiene propiedad parecida a la lavandina. Y que de hecho en algunos países del mundo se lo utiliza para sanitizar el agua, como acá usamos derivados de cloro. No usamos dióxido de cloro en este caso en nuestro país. Así que es una sustancia vieja y conocida, pero en ninguna parte del mundo ha sido autorizado como medicamento. Excepto por el Parlamento boliviano, pero no por el Ministerio de Salud boliviano. Es decir, en ninguna parte del mundo el dióxido de cloro es un medicamento. Por lo tanto, su uso, y acá discúlpame que haga una pequeña corrección a alguien que recién dijo, el juez no autorizó el uso. Ah, yo lo dije, ajá. Ordenó el uso. Ordenó el uso. Cambia. Lo cual es peor aún. No se escucha. Qué complejo que se siente un precedente en donde la justicia toma decisiones médicas. Porque lo dijo recién el doctor, y es súper importante decir, el dióxido de cloro no es un medicamento, es una sustancia, no está autorizada. Que es distinto cuando, por ejemplo, la justicia intercede en el caso de determinadas religiones, cuando a un paciente se lo podría tratar de una manera y la familia no la autoriza, entonces la justicia intercede. Por otro lado, por otro lado, también a lo mejor trato de ponerme del lado de la familia, de una persona de 90 y pico de años, a quienes aman, a quien nada está funcionando, a quien... Sí, 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 que van por todos lados. ...recurrido a la fe, al que te cura con la mano, a la curandera. Esa es una decisión de la justicia con algo que no está permitido. Claro, pero no es que no está permitido. No es solo que no está autorizado para uso médico, sino que el ANMAT y otros organismos sanitarios a nivel internacional han sacado comunicados desaconsejando su uso para cuestiones médicas. O sea, no solo no está permitido, sino que está desaconsejado. Sino que está advertido. Pero creo que el foco nunca está en la decisión de la familia, porque todos hemos tenido familiares situaciones muy críticas, y uno apela a la fe, a tratamientos alternativos, a lo que fuera. El problema acá es la decisión judicial, que se toma en base, ojo, a un médico que lo pidió. No, no, y aparte ordenándolo. No, y me parece buena esta... Ay, se me fue la palabra. Esta aclaración. Esta aclaración que hace el doctor, que es que ordenó, no es que solo autorizó. Porque autorizar lo puede autorizar y después se decide, pero al ordenar... Por suerte... Lo ordenó, como dice la compañía, en base a un médico, un médico el cual recomendó la utilización del dióxido. Entonces, lo hizo en base a eso. No hay un médico que tiene una matrícula, que va a haber que revisar eso también. Bueno, eso era ella, no la clínica. Claro, por eso va a haber que revisar este médico, si tiene la adonidad para pedir esta aclaración del dióxido. Si te avala la justicia. Claro, porque... Si un juez lo ordena, lo que el médico solicita. Más allá de que, desde lo ético y desde lo moral, lo podamos condenar. No, el profesional tiene una responsabilidad, no lo ético. Claro, pero de todas formas... Hay una firma ahí también. Esa es la situación en la cual esta persona, hay que ver si murió, falleció por la utilización de esto. Por eso, claro. Todavía no se sabe. Claro. Dicen que fue por un virus, un virus intrahospitalario. No tiene nada que ver, pero igualmente, o sea, lo que está pidiendo ahora, lo grave, es que esta familia continúa y está a Lotamente y le está imputando, o sea, lo que quieren acusar a Lotamente es de homicidio culposo y de desobediencia de una manda judicial. Pero ellos apelaron. Hizo muy bien el Otamendi. Es decir, el Otamendi lo que hizo inmediatamente es apelar a la justicia porque no estaban de acuerdo en dar algo que no... Cuando es salud, aunque apeles, tenés que acatar la orden judicial. Es así, ¿verdad? No tenés un periodo de gracia. Es una medida cautelar, requiere urgencia. Claro. Lo que está diciendo el abogado es demorar muchísimo. Se demora muchísimo el Otamendi y por eso es que queremos que se trate el homicidio culposo. Claro. Ahora, a ver si retomamos con el doctor, con Damín. Damín, ahí lo tengo de nuevo. Doctor, digo, ¿qué es lo peligroso de esto, si es que lo hay, que la justicia interceda? Digo, usted hacía la referencia de que ordenó que se le aplicara. Ahora, digamos, ¿cuán riesgoso es que la justicia intervenga en algo médico? Digo, lo también... La justicia... No es incorrecto que la justicia intervenga en algo médico cuando lo hace amparándose en evidencias científicas. Como decía recién una de las personas que están ahí, claramente cuando, por ejemplo, la justicia ordena que se dé uso a un tratamiento, que en la mayoría de los casos es por una cuestión económica que no se dé, es correcto ese proceder. El problema que tenemos acá es que el juez ordena la aplicación de un producto que no es un medicamento y ordena que se le aplique. Por lo tanto, yo decía con unos colegas hoy por la mañana que me imaginaba a la institución yendo a una ferretería a comprar un producto para ser aplicado como un medicamento. Eso le iba a preguntar, porque ¿dónde se adquiere eso? ¿Dónde lo compramos? ¿Realmente en una ferretería? El dióxido de cloro se puede comprar en una ferretería y después claramente las otras formas de venta son clandestinas. Son clandestinas simplemente, no porque sea malo el dióxido de cloro, sino porque no está autorizado. Entonces una farmacia no puede venderlo, está prohibido que lo venda, porque no es un producto autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la justicia que es la ADMAT. Pero insisto con esto, ni en nuestro país, ni en ningún país del mundo. De hecho, tengo entendido que el médico que había recomendado darle el dióxido de cloro fue quien le suministró a esta persona cuando se negó el sanatorio, quien le suministró el dióxido de cloro, ¿no? A este señor. Mire, es probable, desconozco cómo fue puntualmente, pero es probable que el sanatorio no haya decidido que ninguno de los profesionales que trabajan en ello sea quien cumpla con la indicación judicial. Entonces, bueno, lo que debe haber hecho es haber accedido a que el médico se hiciera responsable de la indicación de cumplimiento a la orden judicial. Perfecto. Doctor, muchas gracias por la comunicación. Muy amable, muy claro. Gracias. Muy gracias a él. Igualmente, gracias.